¡Anduin contra Gran Viuda Faerlina! Mis acólitos me sirven sin hacer preguntas. La luz me concederá la victoria. ¡Matadlos en el nombre del maestro! ¡Hola! ¡Soy falla, pero pego a los brazos! ¡Listo! Los condenados están listos. ¡Únete a mí en la muerte! ¡Has fallado! ¡No! ¿Hay algún herido? ¡Listo! ¡Listo! ¡Ve y lucha, jabatijas! ¡Listo! 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 ¡Ahora mismo! ¡Un corriente hacia la luz! ¡Traed vuestros muertos! ¡Un corriente hacia la luz! ¡Un corriente hacia la luz! ¡Faerlina carecía de importancia! ¡La Reina de las Arañas te despachará fácilmente!